Un grupo de alumnos sanmarquinos resaltaron entre más de 360 estudiantes de nueve países latinoamericanos que participaron del 12 al 15 de enero en la cuarta edición del Harvard National Model United Nations Latin America, un encuentro que les plantea adoptar el rol de representantes diplomáticos para discutir asuntos que forman parte de la agenda real de las Naciones Unidas. La participación de los alumnos sanmarquinos en esta, una de las tres conferencias más prestigiosas a nivel internacional, fue notable, donde quien les habla obtuvo el premio de delegada sobresaliente en la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, donde dejamos en alto el nombre de la universidad y podemos decir que más gente debería involucrarse en ello, porque no solo te da un gran nexo de cultura con otras personas, sino que te hace desarrollar las habilidades necesarias para la vida, como el de oratoria, la diplomacia y la negociación. Estos encuentros que se realizan desde 1955, organizado por estudiantes de la Universidad de Harvard, hoy son considerados como los más grandes y prestigiosos del modelo de Naciones Unidas en el mundo. La importancia de participar en estos modelos es que nos permite desarrollar diplomacia, negociación, oratoria, investigación, dado que todas estas políticas internacionales deben ser sustentadas con hechos, con documentos oficiales y se pueden lograr. Por lo tanto, se recomienda altamente a aquellos que se interesan en el derecho internacional, las relaciones internacionales y los negocios internacionales, aunque en general está abierto para toda la población universitaria del país. De esta manera, con el objetivo de seguir preparando a más sanmarquinos de distintas carreras para que nos representen en futuras competencias, el Club de las Naciones Unidas de San Marcos organizará el quinto MUN San Marcos. Es por ello que queremos invitar a todos los interesados alumnos sanmarquinos a formar parte de este quinto modelo de Naciones Unidas. Los esperamos con los brazos abiertos para que ustedes puedan fomentar la cultura de paz. Asimismo, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad, doctor Germán Esmol Arana, hizo llegar la felicitación correspondiente para los alumnos. Para San Marcos y en especial para la Facultad de Derecho, es un momento de gran complacencia toda vez que estudiantes nuestros han participado en la réplica que hace Naciones Unidas en diferentes países y en este caso se ha realizado también en Perú, en el que distinguidos estudiantes han ocupado puestos importantes, tales como Sheila Arletti Cancino, que ocupó el segundo puesto. También tenemos a Celene Valencia y Renzo Valencia, alumnos de nuestra Casa de Estudios, a quienes felicitamos a través de este decanato. Pero también esperamos que en octubre se realice esta actividad con la participación y el apoyo de la universidad y la Facultad de Derecho. Felicitaciones a los chicos que han participado y haremos que esto se replique en todas las facultades también, y por qué no decir en todos los estudiantes para incentivar en su participación en las actividades de Naciones Unidas. ¡Gracias!